¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! El bebé en el autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guau 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 El bebé en el autobús llora guau 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 gu El autobús dice yo te amo por la ciudad. ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Code pingüino! ¡Jajaja! ¡Code pingüino! ¡Jajaja! ¡Chu-chua! 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 ¡Jajaja! Compañía! Brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Jajaja! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Jajaja! ¡File pingüino! ¡Jajaja! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Lledos arriba Hombros fluscido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, 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 pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, 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 no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, 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 con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De pospre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! 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 Sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! 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 Sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! 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 Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! Sentadito me quedé Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Mu Música La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace muh y hace muh y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Mu, mu, mu Sígalú, sígalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sígalú Sígalú, sígalú Sígalú, sígalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Uh, 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 uh Uh, sígalú, sígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Uh, 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 uh Uh, 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 sígalú, sígalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Punta de los pies como las girafas Salto de rana y ría, cacajadas Uh, 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 uh Sígalú, uh, uh, uh Sígalú, uh, uh, uh Sígalú, sígalú Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos, y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos, y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos, y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Chu, chu Soy una taza, una taza, una cetera Una cuchara, y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera La batidora, la batidora Y una olla express Chu, chu Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. ¡Chu, chu! ¡Piñata! ¡Piñata! Que rompe la piñata, yo, que la rompa Felipe, no, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí. Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, 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 ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. ¡Piñata! Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. Date a la, dale la piñata, rompela, rompela piñata Date a la, dale la piñata, rompela, rompela piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompela piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompela piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompela piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompela piñata Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¡Cocú, cocú! ¡Cocú, cocú, cocú! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¡Cocú, cocú! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ahí arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Una, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a poco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Estaba el señor Don Gato Sentarito en su tejado marramia miau Sentarito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado marramia miau 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 Se ha caído del tejado omelio se han ido a luchar Se han caído del tejado marramia miau 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 mau miau El gato tiene el pescado marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado marramia miau 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 De don gato enamorado Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip potip pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip potip pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Yo, yo Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella da mar Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella da mar Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella da mar Lo haremos con arcilla, 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 Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro cinco, seis Recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, una gallina, ¡ay, también! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina, diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Buen día, buen día, Rosita Zadita Buen día, buen día, Rosita Zadita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Zadita Arriba, arriba, Rosita Zadita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, rosita cerdita Buen día, buen día, rosita cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, rosita cerdita Salta, salta, rosita cerdita Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fu! ¡Fu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Choco, choco! Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 late ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa, choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa, choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! 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 alegre por el río muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz rema en tu barquito rema, rema, rema en tu barca alegre por el río muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz rema en tu barquito dos pajaritos en el muro se pararon uno se llamaba Pedro y otro Pablo vuela Pedro, vuela Pablo vuela Pedro, vuela Pablo dos pajaritos en el muro se pararon uno se llamaba Pedro y otro Pablo vuela Pedro, vuela Pablo vuela Pedro, vuela Pablo dos pajaritos en el muro se pararon uno se llamaba Pedro y otro Pablo vuela Pedro, vuela Pablo vuela Pedro, vuela Pablo bien Johnny, ya me tengo que ir pásala bien en la escuela adiós mami te amo cuando estoy triste y enojado no quiero hacer nada porque estoy mal humorado pero hay que intentar cambiar de humor jugando con amigos te sientes mejor no gracias hay muchas formas de sentirse bien montando en patineta y sonriendo también hay muchas formas de estar mejor un rompecabezas te cambia de humor cuando estoy triste y enojada y enojada y enojada no quiero hacer nada porque estoy mal humorada pero hay que intentar cambiar de humor jugando con amigos te sientes mejor tú también puedes ser una princesa hay muchas formas de sentirse bien con un vestido nuevo y con flores también me siento muy bonita hay muchas formas de estar de humor construir con bloques te cambia el humor hay muchas formas de estar mejor jugar con mi perrito me cambia de humor allá va buen chico cuando estés triste y de mal humor solo juega un juego que te haga sentir mejor cuando estés triste y de mal humor jugando con amigos te sientes mejor hee 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 Música Jicoriticorito el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Música Música Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito Música Música El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Hamdi, damdi al suelo Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Una hormiguita va marchando pam, pam pam Dos hormiguitas van marchando pam, pam pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam pam y escapar de la lluvia pam, pam pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam pam Cinco hormiguitas van marchando pam, pam pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam pam y escapar de la lluvia pam, pam pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam pam Ocho hormiguitas van marchando pam, pam pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam pam Diez hormiguitas van marchando pam, pam pam Diez hormiguitas van marchando pam, pam pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia pam, pam 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 pam, pam pam Música Música Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Sin parar Mezclador Mezclador Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador 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 Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar mamá? Primero lo vamos a terminar Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, azotan a la velita! Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 abajo, 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 abajo Muy bien Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 rueda Fuera, fuera, fuera Una vez más Rueda, 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 rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum ¡Gracias! Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la 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 la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La, 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 el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La, 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 el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó Tintilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó ¡Jajaja! 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 Corriendo alrededor de las moras De las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras En esta hermosa mañana Así es como nos limpiamos la cara Limpiamos la cara Limpiamos la cara Así es como nos limpiamos la cara En esta hermosa mañana Así es como me peino el pelo Peino el pelo, peino el pelo Así es como me peino el pelo En esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes En esta hermosa mañana Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos En esta hermosa mañana Corriendo alrededor de las moras De las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras En esta hermosa mañana Acérquense niños Juguemos a los sonidos de los animales ¿Qué sonido hace un león? ¡Bau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡Au! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡Ya lo tengo! ¡Ra! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡El león hace ra! ¡Ra! 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 ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Ra! 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 ¡Yo lo sé! ¡Sí! ¡Es mi turno! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Ra! ¡Ra! ¡No! ¡No! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Ten! ¡No! ¡No! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡No! 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 ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Au! ¡Sí! ¡Así es! ¡El lobo hace au! ¡Au! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya sé! ¡Ra! ¡No! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡No! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Au! ¡No! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya lo tengo! ¡Pau! ¡Pau! ¡Sí! ¡Así es! ¡Pau! 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 ¡Qué juego tan divertido! ¡Yupi! ¡Señor! ¡Ja! 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 ¡Ja Las escaleras de papel Hola hola bienvenido Ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel María tenía un corderito Corderito, corderito Blanco y juguetón Y por donde María Iba María, iba María Iba María, iba y por donde María Iba el cordedito la seguía La siguió a la escuela un día Escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día Y eso no se podía Los niños se divirtieron Divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron Con el travieso cordero Y el cordero Y el maestro lo echó Lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó Pero cerca se quedó Y el cordero lo echó 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 Porque ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Porque ella también lo quiere, el maestro respondió ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡La escuela es asombrosa! Hola niños, soy Patricia, yo seré su maestra Empecemos el día con diversión, saludándonos con esta canción Con la mano saludar, nuestra amistad así va a empezar Si sienten vergüenza, lo intentaremos otra vez Aprender a disfrutar, saludando a los demás Hola a todos, soy Emi, amigos Hola Soy rubia con ojos marrones Con la mano saludar, nuestra amistad así va a empezar ¡Ey Emi! ¡Sonríe! ¡Hola! Aprender a disfrutar, saludando a los demás ¡Hola a todos! ¡Soy Johnny! ¡Sí! ¡Voy en patineta a todas partes! Con la mano saludar, con la mano saludar, nuestra amistad así va a empezar ¡Vamos Johnny! ¡Sí! ¡Después es mi turno! Aprender a disfrutar, saludando a los demás ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Soy Mónica! ¡Sí! ¿Te gusta mi vestido morado? Con la mano saludar, nuestra amistad así va a empezar ¡Hola Lee! Aprender a disfrutar, saludando a los demás ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! Soy Lee ¡Y yo soy Sio! ¡Nos gustan los Legos y el Kung Fu! Con la mano saludar, nuestra amistad así va a empezar Aprender a disfrutar, saludando a los demás ¡Hola a todos! ¡Soy Laura! ¿Quieren bailar y jugar? Aprender a disfrutar, saludando a los demás ¡Vamos a tomarnos una foto todos juntos! ¡Digan ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo esperar a ir al parque hoy! ¡Mira! ¡Ya viene el autobús! ¡Hurra! ¡Súbanse! ¡Bien! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús Hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del autobús hace bip, bip, bip La bocina del autobús hace bip, bip, bip Por la ciudad Los niños en el autobús van saltando arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Los niños en el autobús van saltando arriba y abajo Por la ciudad Las señales en el autobús parpadean, parpadean, parpadean Las señales en el autobús parpadean por la ciudad El motor del autobús va rum 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 El motor del autobús va rum 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 ¡Jajajaja! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Ella vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla, saldremos a esperarla, saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! 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 Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Iris, van volando con el viento Salta en la arena, chapotea en el mar Vuela tu cometa en el cielo, alto como un pájaro en vuelo Vuela alto hasta el cielo, arriba, arriba hasta el cielo azul Tan alto, ahí va, volando a la izquierda y a la derecha, arriba, sí Arriba tan rápido, salta, 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 en la arena es divertido ¡Agarra! ¡Es tu turno! Aplaude, aplaude, qué divertido es ¿Se han divertido en la playa hoy, niños? ¡Sí! Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete Te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta la pradera El oso fue hasta la pradera La montaña del otro lado de la pradera del otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otro osito se encontró otro osito se encontró otro osito y se hicieron amigos y se hicieron amigos y se hicieron amigos se encontró otro osito se encontró otro osito se encontró otro osito se encontró otro osito y se hicieron amigos se encontró otro osito se encontró otro osito y se hicieron amigos se encontró otro osito En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Así es como te limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Así es como te limpia su ropa esta Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Así es como te limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun Así es como te limpia su ropa esta ¿Te gusta, Johnny? ¿Quieres montar el carrusel? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! Ya llegamos. ¿Quieres tomar algo? Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Un caballo en un sofá Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? A una bata bailar Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? A mi hogar ¿Cuál quieres? No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Un gato con gorra Por la bahía, por la bahía ¿Dónde crecen sandías? 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 No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? ¿O no bailar? Por la bahía ¡Miu! 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 ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Vamos! ¡Miu! 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 Bien chicos, hoy vamos a aprender los siete continentes Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa Son siete, 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 siete Siete continentes del mundo Veamos qué animales habitan en cada uno Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa Son siete, 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 siete Siete continentes del mundo El norte es arriba, el sur es abajo Forman hemisferios de la tierra Son dos los polos, miren y aprendamos El norte muy arriba y el sur bien abajo Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, África, Australia, Europa Son siete, 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 siete Siete, siete, siete continentes del mundo Adoro nuestro planeta Basta, Austanika, Antártida y Asia, Finanza ¡Gracias! Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, choclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Atenidos! ¡Atenidos! Es hora del té Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Genial! Buenos modales usaré Aquí Y con mis amigos los compartiré ¡Ah! Vamos a aprender buenos modales Al pedir una galleta hay que decir ¡Por favor! Por favor Y cuando te la den Sí Gracias Gracias Todos los vamos a usar Sírvanse Usar modales es genial Por favor Recordemos las palabras mágicas Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias! Buenos modales usaré ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! Y con mis amigos los compartiré ¡Gracias! Si escuchas a tu amiga estornudar ¡Achú! ¡Oh! Es de buena educación decirle ¡Salud! ¡Salud! Y cuando estés por vos, César Tienes que decir Discúlpame, por favor Bien, cantémoslo otra vez Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Disculpa, buenos modales usaré ¡Gracias! Johnny es muy bonita Y con mis amigos los compartiré Si solo una galleta me escabó Por favor, cómetela tú No, por favor, cómetela tú Cómetela tú, amiga Es lo mejor ¡Gracias! Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Oh! ¡Ah! Buenos modales usaré Gracias Y con mis amigos los compartiré Usar buenos modales es genial De esta forma me despierto Me despierto, me despierto De esta forma me despierto Temprano en la mañana ¡Buen día! Vamos todos aplaudir ¡Aplaudir! ¡Yee! De esta forma me lavo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara De esta forma me lavo la cara Temprano en la mañana ¡Me lavo! Me lavo la cara Temprano en la mañana ¡Yee! De esta forma cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Cepillo mis dientes De esta forma cepillo mis dientes Temprano en la mañana Cepillo mis dientes Temprano en la mañana ¡Yee! De esta forma me peino el cabello Me peino el cabello Me peino el cabello De esta forma me peino el cabello Temprano en la mañana Me peino el cabello, temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa, temprano en la mañana Me pongo la ropa, temprano en la mañana De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela, temprano en la mañana Me voy a la escuela Aprender Mamá, papá, abuelos, ¿vienen conmigo? Sí, Johnny, vamos detrás de ti Bien, vamos Miren, wow ¿Tienes hambre? Sí Bien ¿Hiciste tu pastel especial? Claro que sí La abuela hizo pastel Sí Genial Mamá, papá, vi una mariposa Qué bien, Johnny Te amo, me dice mi mamá Y te amo, me dice mi papá Compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¿Tienes hambre, querido? Habla de galletas en el lugar de juego Con mi abuela y mi abuelo Con mi abuelo, compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¡Aquí tienes, Johnny! ¡Te quedas perfecto! Perdón, Johnny ¡Está bien! Mi hermano es divertido Mi hermana es buena Conmigo compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¡Vamos, Johnny! ¡Es hora del picnic! ¡Ja! ¡Todo listo! ¿Están listos? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién podría ser? ¡Hola a todos! A mi tía y a mi tío Les gusta mucho hablar conmigo Compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¡Te queremos, Johnny! ¡Te extrañamos mucho! ¿Qué ocurre, Johnny? ¡Tengo una idea! ¡Vengan todos! ¡Digan! ¡Familia! 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 Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo que es muy divertido Juegos música en el pueblo Juegos musi enseñar también Ajo, ajo ¡Gracias!